En la categoría masculina, en el masculino, tendríamos aquí que llamar al pastor número 53, Juanás Santos, un fuerte aplauso Juanás, a la categoría de, bueno, vamos con el absoluto de culturismo. Así pues, dorsales número 20, dorsales 27, 37, 39, 47 y 81. ¡Frenta a los jueces! ¡Frenta a los jueces! ¡Frenta a los izquierdos!